Como suena, flechiqui, flechiqui, jojo Arriba muchachos Oye, 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 oye Cubano está ahí, cho ¡Dereches! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ohesa! 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 ¡Festibales, festivales! ¡Festibales! 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 ¡Como! ¡Festibales! ¡Como! ¡Festibales! ¡Rengo! ¡Así! ¡Leo, chiqui, imón, y mochi ...lo que vale ya... ¡Toma golá! ¡Como en el globo! ¡Leo, chiqui, imón, y mochi ...lo que vale ya... ¡Toma golá! ¡Wooo! ¡Dien mí! ¡Bonesa! ¡Bravo!